Emelie Caramba pero caramba mi vida, curiéndome estoy por vos en mi vida Caramba pero caramba mi vida, curiéndome estoy por vos en mi vida En el día paso pensando mi vida, la noche paso soñando mi vida En el día paso pensando mi vida, la noche paso soñando mi vida Esa calle para arriba mi vida, es que me jura matar a mi vida Esa calle para arriba mi vida, es que me jura matar a mi vida Como yo no soy pendeja mi vida, sé que ña no hay de coger a mi vida Como yo no soy pendeja mi vida, sé que ña no hay de coger a mi vida Y un saludo para los hermanos ecuatorianos y del mundo entero ¡Qué feliz! Y sus cantadoras del amor ¡Qué feliz! Y sus cantadoras del amor Y sus cantadoras del amor Y sus cantadoras del amor Porque las bonitas somos mi vida Propiedad de los fronteros mi vida Porque las bonitas somos mi vida Propiedad de los fronteros mi vida Soltadito, sueltadito, movidito, 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 mi vida Soltadito, sueltadito, movidito, movidito, mi vida Y así canta y así baila mi vida En la fiesta de mi pueblo, mi vida Y así canta y así baila mi vida En la fiesta de mi pueblo, mi vida ¡Pulli a la madera! ¡Hala, eso soy yo! Soltadito, sueltadito, mi vida Movedito, movidito, mi vida Soltadito, sueltadito, mi vida Movedito, movidito, mi vida Y así canta y así baila mi vida En la fiesta de mi pueblo, mi vida Y así canta y así baila mi vida En la fiesta de mi pueblo, mi vida ¡Pulli a la madera!